Hola queridos amigos, bienvenidos a un vídeo más, aquí en su canal de noticia favorito. Red Viral Fabini. Triste pérdida para el Barcelona y el fútbol argentino. Un choque lo dejo sin vida. Quédate hasta el final de este vídeo, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y el espectáculo, que subimos a diario. Muchos jugadores intentan convertirse en el nuevo Lionel Messi, incluso algunos como Wuhan Krikik lo llegan a apodar de esa manera, pero el peso de esa mochila hace que las carreras de la mayoría terminan truncadas. Sin embargo, lo que le sucedió al argentino Maximiliano Rolón fue mucho más allá de una decepción futbolística. Maxi, quien integró la Masia en la misma categoría que Munir Eladadi, estaba cumpliendo el sueño de todo argentino, seguir los pasos de Messi en las categorías inferiores del Barcelona. Por si fuera poco, también era de Rosario como Leo y se llegó a consagrar campeón del sudamericano SUB-20-2015 con la selección argentina al lado de su hermano gemelo, Leonardo. Pese a su prometedor arranque de carrera, decidió abandonar el Barcelona B para jugar en el Santos y su carrera empezó a decaer poco a poco en Lugo, Arsenal de Sarandí, Coquimbo, Pugilla Casas, Fuerza Amarilla, Aldivanilla SC y Atlético. Chavas. Lamentablemente para todos, su etapa como futbolista se vio obligada al accidente que acabó con la vida de Maxi Rolón. Maximiliano y su hermano gemelo Leonardo se dingian a Rosario cuando el auto en el que viajaban impacto de lleno con un árbol y produjo la muerte de ambos a sus 27 años. Los testigos afirmaron que el accidente se produjo luego de que el vehículo se cruzara de camino, la noticia que entristeció a todos en ese entonces 14 de mayo del 2022. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.